¡Muy buenas a todos, gente! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis genial. Hoy os voy a enseñar cómo pasar los laberintos celestes de una forma extremadamente fácil. Se viene trucazo. Mirad, bueno, espera, que me estoy pelando de frío. Mirad, ¿dónde estoy? Estoy aquí arriba, ¿vale? En el laberinto de Lomei Norte, ¿vale? ¿Por qué estoy en este? Porque es el que me queda de hacer. Los otros dos ya los he hecho. Este es un poco diferente, pero en esencia es lo mismo, exactamente igual, y nos va a servir para hacer los tres laberintos. Así que os explico este y lo empleáis en los tres. Activáis la prueba del laberinto una vez que estéis arriba. Hasta arriba tenéis que llegar de alguna forma, ¿vale? Lo de siempre. Lo mejor es pues un objeto volador compuesto de varios elementos y tirando para arriba. Porque si no, no vais a poder llegar. O alguna atalaya cercana y demás. Eso ya, vamos, a gusto del consumidor. Estos laberintos se basan en corrientes de aire ascendentes, pero no hasta arriba del todo. Ahí está el truque. Mirad, pues llega hasta una distancia. Pero mirad todo lo que queda todavía para arriba. Porque claro, si fuese hasta arriba del todo, pues no creéis que sería muy fácil. Vale, aquí el truco consiste en venir aquí a la entrada una vez que se abra, tirar de parabela, tirar un poco para afuera y afuera trepar, ¿vale? Vale, por dentro no podéis trepar por las paredes. Ahí está el truco. Pero por fuera sí. Por fuera del laberinto. Entonces, os venís aquí a las columnas estas, ¿vale? Para tenerlo todo más plano y más fácil. Y vais saltando. Venid con estamina. Pero, si no tenéis mucha estamina no pasa nada, porque veis estos salientes de las columnas. Bueno, pues os acercáis por aquí. Reposáis un poco, cargáis estamina y volvéis. Es lo más fácil para hacer estos laberintos. ¿Por qué? Porque vais a tener que desbloquear cuatro puntos de control, que ya lo veis abajo en el mapa. Que me los están marcando. Y claro, desde arriba se llega muy bien. Pero claro, desde abajo, con las corrientes, los pasadizos y tal, pues es más complicado. Que realmente es lo que hay que hacer. Entonces, vamos a ver dónde está el primero. Está ahí, en la esquinota. Pues vamos a por él. Vale, el primero lo tenemos aquí abajo, supuestamente, ¿vale? Entonces, simplemente os tiráis. Aquí hay gravedad cero, pero bueno, yo tengo cuidado. Y llegáis a este tipo de terminales. Nada. Ponéis la mano y se os desbloquea el terminal. Una vez que se os desbloquee, misma operación. Vais al mapa, os logueáis en la entrada. Que es el santuario. Y volvéis a trepar hasta la superficie y vais al siguiente punto. Y luego al siguiente, y luego al siguiente. Y vamos a por el último punto, que está aquí en el medio. Parece ser que está justo aquí abajo. Efectivamente. Y se nos abre el círculo final. Lo bueno que es que para subir ahora arriba, sí que las corrientes son lo suficientemente potentes. Entonces, es bastante más fácil. Así te ahorras todo a la vuelta, ¿sabes? Habéis logrado atravesar el laberinto celeste. Se han desactivado los barrotes del laberinto terrestre que impedían acceder a las profundidades del subsuelo. Saltad desde las alturas y demostradme que tenéis el arrojo de adentraros en las entrañas de la tierra. Ante vos se abre una nueva vía. Bueno, pues esta es la forma más fácil, realmente más fácil, de hacer los laberintos celestes. Porque si no, son un poco poñaz, la verdad, ¿vale? Y como nos ha dicho, pues se nos ha abierto aquí las rejas que bloqueaban el acceso al subsuelo desde esta parte. Pero bueno, el único laberinto es el de la isla Lomé, al que no podéis acceder desde el subsuelo desde otras partes. Tened cuidado porque aquí hay una rejilla que tiene que estar porque en todos hay un golem abajo, ¿vale? Pero bueno, este es el laberinto del abismo de Lomé Norte. Nunca me acuerdo de cuál es cada uno. Pero aquí tenéis el de Lomé Norte. Como veis, yo ya tengo desbloqueada la raíz porque a esta raíz y a esta otra podéis acceder desde el... A esta otra, perdón. Podéis acceder desde el exterior del subsuelo, ¿vale? Sin embargo, que es lo que vimos en el capítulo anterior, a esta parte no. A esta tenéis que acceder sí o sí por el abismo correspondiente de la fortaleza. Así que nada, chicos, espero de verdad que os haya servido de muchísima ayuda a este pedazo de guía. Si es así, solo, solo si es así, date un buen me gusta, suscríbete por aquí al canal para mucho, mucho más. O sigue habiendo vídeos justo por aquí. Chicos, os espero en el próximo. Un saludo a todos.